¡Lucha Extrema! 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 ¡Lucha Extrema Extrema! ¡No maté ya! 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 Difícil rival espera, Anikus. Veremos si Equalizer repite la actuación de su debut o encuentra realmente la medida de su zapato. Allí está, lentamente dirigiéndose hacia el ring. ¡No maté ya! 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 ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Impactante lo de Equalizer! ¡Ya está todo dispuesto Moreno! ¡Equalizer Nikus abre la tercera fecha! ¡Ahí lo vemos! ¡Equalizer hizo su debut en la fecha anterior! Y veremos si hoy vuelve con la misma energía en el primero de sus combates. Nikus hizo una buena performance ante Rob Dickinson pero no logró triunfar. Veremos si hoy con toda su técnica puede derrotar a Equalizer. Es una especie de ritual, algo extraño, que se arrodilló frente a uno de los centineros y ahí estuvo como furtando energía. Es una incógnita este Equalizer, un luchador que ha demostrado una descomunal fuerza. No me canso de reiterar esto Moreno, porque realmente lo que ha hecho con Black Shack en la fecha anterior fue realmente increíble. El debutante Nikus, ansioso por la campana de iniciación. Movimientos extraños hace Equalizer ante el estén caminado de Rodrigo Ancía Resendi. ¡Y ahora sí! ¡Ay! ¡Lucha comienza la primera de la tercera fecha! Nikus ante Equalizer, ahí para medir fuerzas rápido, ágil. Nikus lo engaña a Equalizer en el primero de los movimientos. Y quizás esta pueda ser una técnica, ¿no? Equalizer esperar el golpe por un lado y Nikus sorprenderlo por el otro lado. ¡Ahí está! ¡Una vez más Nikus! ¡Perfecto! De esta manera está desorientando a Equalizer. Me parece que es el lugar correcto por el cual puede ir Nikus. Recurre a la velocidad Nikus, algo que le sobra. Equalizer desconcertado. No sabe cómo iniciar esta lucha y está. Más entretenido Equalizer en amedrentar al público que en meterse en esta lucha con Nikus. A ver, ahora se van a enfrentar. Ahora sí, ahí están, ahí están. Y claro, la fuerza descomunal de Equalizer que lo había demostrado en su primera fecha lo hace ahora contra Nikus, llevándolo a uno de los esquineros. Nikus, sin embargo, ahí está juntando toda su energía y lo vuelve a buscar, vuelve a buscarlo. Ahí pasa. Ahí pasa con Equalizer. Desorienta a su contrincante. Y claro, ahí está. La agilidad, la agilidad, la velocidad de Nikus para sorprenderlo. Bien, Nikus. Ahí una vez más. Escapa, esquiva. Uno y otro golpe por parte de Equalizer. Que no puede. No puede en este momento demostrar su energía. Sí, sí puede. Sí puede. Fuerza descomunal la que presenta Equalizer en cada una de sus presentaciones. Y ahora doblándole el brazo derecho a Nikus. Sin embargo, Nikus no se da por vencido. Quiere sentar energía. Pero ahí está. Una vez más. Equalizer con toda su potencia. Ahora un golpe de hachazo en el pecho. Y ahora lo busca por la espalda para dejarlo tendido en el suelo. Nikus. Que si bien tiene agilidad, tiene velocidad. No puede con la energía y la fuerza descomunal que presenta Equalizer. Este luchador siniestro. Y que nos desorienta absolutamente a todos. Exóticos movimientos de Equalizer. Equalizer. No siente el castigo. Pero cuando golpea, destroza, rompe y aniquila. Y ahí va con la garra. Lo toma Nikus. Puro poder. Busca la asfixia Equalizer. A la soga nuevamente. Busca el cuello. Tiene la asfixia. Lo está doblegando Equalizer. Y Nikus. Va reaccionando lentamente. Así es. El que castiga ahora es Nikus. Una y otra vez. Primero con golpes de puños. Luego con patada. Arrodilló. A Equalizer. Yo le voy a dar. Yo le voy a dar. No. No buscó por atrás. No buscó por atrás. Y ahí está la presión cráneana. Busca lesión en los parietales. Le está aniquilando el cerebro. No tiene corazón y zafa con lo justo Nikus. No creo que pueda reponerse de esto. Se lo ve maltrecho. Sintió el castigo Nikus. Y nuevamente la agarra Moreno. No le da respiro. No le da respiro. Nikus. Soportó la presión cráneana. Pero luego. Cuando intentaba recuperarse. Lo busca ahora. Desde el cuello lo está ahorcando. Con esa garra poderosa. Por parte de Equalizer. Lo arroja contra las cuerdas. Y una vez más. El golpe de lleno en el pecho de Nikus. Y ahora claro. Lo busca por atrás. Y lo deja tendido en el suelo. Ahí va con un golpe de hacha detrás de la rótula. Se sienten los gritos de dolor de Nikus. No se recupera. Inmutable. Equalizer. Inmutable. Inmutable. Y ahí está. Una vez más. Sabe Equalizer. Que precisamente esta garra. En el cuello. No le permiten movimiento alguno. Y no le permiten reacción. A Nikus. En esta primera lucha. De la tercera fecha. De lucha extrema. Ahí está. Nikus. En el suelo. Equalizer. Que lo quiere aniquilar. Dos. Ahí aparecía. Pero todavía no. Lucho Costa. Me parecía extraño. Que Nikus sucumba ante un suplex. Pese al poder de Equalizer. Y el tremendo golpe que recibió en la zona lumbar. Se va recuperando lentamente Nikus. Sigue inmutable Equalizer. Paso firme pero seguro. Y así va en busca de la presa. Lo agobia Nikus. Contra la zona. Nikus. Arriba. Está muy sentido. Presión en la caja atoráxica. Equalizer. Intenta ponerse de pie. Nikus. Equalizer lo examina. Y si sigue con estas presentaciones Equalizer. Equalizer. Me parece que va a ser un rival muy duro. Para Basocatres el actual campeón de lucha extrema. Ahí se recuperó. Se recuperó Nikus. Lo castiga. Uno por un lado. Por el otro. Golpes de puño cerrado. Patada pero no. No puede ser. No lo creo. Es increíble lo que ve. Una catarata de golpes. Nikus al esquinero. Y ahí va con un abrazo de oso. Sufre el debutante Nikus. Segunda pelea. Al piso. Uno. Dos. Tres. Otra vez Equalizer. Otra vez un poder descomunal. Segunda victoria consecutiva. Ante este extraño y nefasto personaje que ya se ha ganado la antipatía de todo el público de lucha extrema. Tres. 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 No te das cuenta que estando en la luna. ¡Gracias!